El otro día me dijeron que en un discurso Cristina habló del programa, no nos mencionó, pero dijo que el domingo era noche, o sea que a lo mejor nos está viendo. Viene bien que nos esté viendo, porque yo quería leerle algo. Señora Presidente, lo voy a leer, porque así no me equivoco en nada de lo que digo. El miércoles a la tarde me preguntaron en un reportaje de una revista qué tres cosas me gustaban de usted. Estaba bien la pregunta, me pusieron en un quilombo. Dije que me gustaba su audacia, su inteligencia y el hecho de que usted parecía convencida de lo que estaba haciendo. Aclaré que eso no cambiaba el hecho de que yo pensara que usted se equivocaba, pero que usted me parecía convencida de lo que hacía. Y el miércoles a la noche me di cuenta de que el equivocado era yo. Y me di cuenta después de escucharla en el acto del 25º aniversario de Página 12, celebrado en la ex ESMA. Yo fundé el diario Página 12 el 26 de mayo de 1987. Yo tenía 26 años. Lo dirigí durante los primeros 10 años de esos 25 años que cumplió ahora. Y el miércoles fui testigo de algo que conocía, pero que nunca había sufrido en carne propia. Fui víctima de cómo el gobierno reescribe la historia como quiere. Y pone personas y las saca de la foto a su antojo. Como hacían los soviéticos durante las purgas que borraban a Trotsky o según quien estuviera. Me parece, señora Presidente, patético y triste que me hayan convertido en el primer desaparecido de Página 12. Usted se llena la boca hablando de identidad, de origen y de derechos humanos. Y no respetó ni mi identidad, ni mi origen, ni mis derechos humanos. Yo no estoy sangrando por la herida, señora. Yo no necesito un diploma. Les juro que no. No es la primera vez que censura mi nombre en Página 12 desde que me fui hace muchos años. Soy para muchos de los que quedaron en el diario una especie de testigo molesto. Lo entiendo. Porque usted el otro día estaba rodeada de un ex vendedor de camisas y de un pequeño abogado. Por eso, cada uno elige a sus compañías. Pero lo patético y triste de esto era ver ahí a la Presidente de la Argentina tratando de reescribir la historia a su medida y a su gusto. Le quiero decir, señora, que no se puede. No se puede. Que no es una cuestión de poder o de plata, que son dos cosas de las que usted goza. Señora, usted nunca lo hace, pero salga a la calle alguna vez, sin el helicóptero y sin la custodia y pregunte por ahí quién fundó Página 12. Pregúntele a los miles de estudiantes de periodismo de esos años, a otros periodistas, a otros políticos, a los que entrevisté, a los que me hicieron demandas, a los que leyeron mis notas, a los que me putearon y a los que me aplaudieron. Vaya y pregunte. Yo le quiero decir, con respeto, que no sólo la situación del otro día fue patética. Usted fue patética. Usted es patética cuando trata de tapar el viento con la mano. Cuando cree que su poder va a durar siempre en un edificio que se tambalea de mentiras. Señora, yo no voy a permitir que ni usted ni el diario que fundé me desaparezcan. Estas palabras no tienen ningún interés político. Ningún interés político. Le estoy pidiendo que me respete como persona, que respete mi pasado y mi identidad y que respete mi presente. No es esto una cuestión de ego ni de logros. Yo, gracias a Dios, no necesito Página 12 para ser quien soy. Pero Página 12 sí me necesita para haber sido lo que es. Aunque yo sienta en los últimos años que Página 12 ya no está y que se transformó en un boletín oficial servil. Mire, yo tenía pegado tengo pegado hace 25 años en el corcho de mi escritorio este cartel. Es el primer cartel de Página 12. Despiértese con Página 12, decía. El diario sin desperdicio. Lo llamábamos el diario sin desperdicio porque no teníamos plata para el papel. Entonces, como teníamos pocas páginas, teníamos que hacer de la falta una virtud. Quiera decir, tenemos pocas, pero son buenas páginas. Este es el primer cartel del diario que anunciaba su salida hace 25 años cuando lo fundé. Este cartel es uno de los recuerdos físicos más antiguos que tengo del diario que fundé. hace 25 años que lo tengo. Y yo quiero hacer públicamente una cosa en honor de su mentira que es romperlo. Fíjese tardo en romperlo porque no es de cartón es como una mezcla de cartón con con metal no sé, una cosa media rara. Hoy probé si lo podía romper a mano pero no se puede. Bueno, ahora ya no lo tengo más. No lo tengo más. Ahora, lo que queda de página 12 en mí está en mi cabeza y en mi corazón. Y en la cabeza y en el corazón de miles de personas. Ahí usted, señora, no puede entrar. No puede entrar a menos que yo le dé permiso. Y yo no le voy a permitir nunca que usted entre a mentir también ahí. Con el respeto que me impone su investidura pero sin ningún respeto personal me despido de usted Jorge Lanata. por la eel Gracias.